Hola, hola. Hoy estamos de celebración, amigos. Hoy estamos de celebración. Gracias a vosotros que hacéis grande nuestro canal. Gracias a vosotros y nada más que vosotros, hoy queremos daros las gracias y vamos a realizar un sorteo bombazo. El sorteo bombazo de la camiseta de Kylian Mbappé. Ni más ni menos que la camiseta de Kylian Mbappé de la nueva temporada del Real Madrid. Madridistas, tenemos una sorpresa espectacular para todos ustedes. Este es el momento que todos estaban esperando. Estamos sorteando la camiseta oficial de Kylian Mbappé. Sí, escuchaste bien, la camiseta del crack francés que todos sueñan tener. Y lo mejor de todo es que tú puedes ser el afortunado ganador de esta joya. El 1 de septiembre haremos el sorteo entre todos nuestros suscriptores y la suerte podría estar de tu lado. Imagina lucir la camiseta que muchos desean, la del jugador que es sinónimo de velocidad, talento y goles. Si eres un verdadero madridista, no puedes dejar pasar esta oportunidad única. ¿Cómo puedes participar? Es muy sencillo. Sigue estos pasos al pie de la letra. Suscríbete a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para unirte a la comunidad de fans más apasionada. Suscríbete. No solo te dará la posibilidad de ganar la camiseta, sino que también te mantendrá al tanto de todo el contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. Dale al like a este vídeo. Este pequeño gesto no solo muestra tu apoyo, sino que también es un paso esencial para participar en el sorteo. Recuerda, cada like cuenta. Escribe la palabra secreta en los comentarios de este vídeo. Alá Madrid y nada más. Escucha bien, la palabra secreta es esencial. Solo se sortea en los que sigan estos tres sencillos pasos. Esta frase no solo es un grito de guerra, sino también tu boleto para participar en este sorteo increíble. Asegúrate de escribirla exactamente como te he dicho, sin errores, para que tu participación sea válida. Una vez que hayas completado estos pasos, ya estarás participando. Cada comentario y suscripción cuenta, así que asegúrate de seguir todas las instrucciones. Pero espera, porque esto no es todo. Además de participar en el sorteo de la camiseta, al seguir nuestro canal, te estarás uniendo a la comunidad que vive y respira fútbol. Con contenido exclusivo, análisis, entrevistas y mucho más. No solo estarás al día con las últimas noticias del Real Madrid, sino que también tendrás acceso a más sorteos, sorpresa y contenidos que no querrás perderte. Recuerda, el sorteo se realiza el 1 de septiembre, así que tienes tiempo para participar, pero no te duermas en los laureles. La camiseta de Mbappé podría ser tuya si sigues estos sencillos pasos. No dejes pasar esta oportunidad de oro. Alá Madrid y nada más. Ahora sí, amigos, ahora sí, empezamos con la noticia. Bombazo en el Bernabéu. Mbappé lidera el nuevo Real Madrid hacia una era dorada. El Santiago Bernabéu ha vuelto a rugir con más fuerza que nunca, y todo gracias a un nombre que ya es leyenda, Kylian Mbappé, el prodigio francés que finalmente vistió de blanco tras años de rumores y negociaciones. Se ha convertido en un motor inmemparable del nuevo Real Madrid, una máquina de fútbol que promete marcar una era dorada en el fútbol mundial. Desde su llegada a la capital española, Mbappé no ha dejado de maravillar a la afición. Su velocidad vertiginosa, su olfato goleador y su capacidad para desequilibrar a cualquier defensa, han transformado al Real Madrid en un equipo temido por todos. En su debut en la liga, Mbappé no solo se llevó una ovación estruendosa del Bernabéu, sino que también anotó un hack-trick en menos de 60 minutos, dejando claro que está aquí para hacer historia. ¡Alán Madrid! ¡Alán Madrid! El nuevo Real Madrid, bajo la dirección de un renovado cuerpo técnico. Ha sido construido en torno al talento excepcional de Mbappé, con la incorporación de jóvenes promesas y estrellas consolidadas. El equipo ha encontrado el equilibrio perfecto entre experiencia y juventud. El juego rápido, vertical y espectacular, que siempre ha caracterizado a los galácticos. Ha alcanzado nuevas cotas con Mbappé liderando la ofensiva. Florentino Pérez, presidente del club, no ha escatimado en elogios hacia su nueva estrella. Kilian no solo es el jugador más determinante del mundo, sino que también es un ejemplo de profesionalidad y humildad. Su llegada ha revolucionado al equipo. Y esto, convencido de que con él alcanzaremos nuevas alturas. El vestuario del Madrid también se ha contagiado del espíritu ganador de Mbappé. La conexión del francés con Vinicius Junior y de Jude Bellingham en el campo ha sido un espectáculo en sí mismo. Y todos juntos están llevando el fútbol a otro nivel. Los expertos ya hablan de un tridente ofensivo que podría ser imparable en Europa. La afición madridista eufórica ha llenado al Bernabéu en cada partido. Las camisetas con el número de Mbappé se agotan en las tiendas. La Mbappé-manía ha tomado Madrid y con razón. Cada vez que el balón pasa por sus pies, los corazones laten más rápido y el sueño de conquistar todas las competiciones parece más cercano que nunca. Con el inicio de la Champions League a la vuelta de la esquina, El Real Madrid está listo para demostrar que ha vuelto a la élite del fútbol mundial y lo hará de la mano de un Mbappé que a sus 25 años tiene todo para convertirse en uno de los más grandes de la historia del club. El mensaje es claro. El Real Madrid ha regresado y con Mbappé como líder el cielo es el límite. La nueva era blanca ha comenzado y promete ser inolvidable. La llegada de Mbappé ha supuesto mucho más que un fichaje estelar. Ha sido el catalizador para una transformación profunda del equipo. Florentino Pérez, conocido por su capacidad para ensamblar plantillas de ensueño, ha construido un equipo en torno al francés que combina juventud, talento y experiencia. Con Vinicius Junior, la conexión ha sido uno de los aspectos más emocionantes de este nuevo Real Madrid. Ambos jugadores, con su velocidad y habilidad para romper defensas, son más rápidos que la luz. Están creando un entrenamiento en el campo que recuerda a las mejores sociedades de fútbol. En los primeros partidos de la pretemporada, los dos extremos han intercambiado asistencias y goles, dejando a las defensas rivales sin respuestas. Este dúo promete ser una pesadilla para cualquier equipo que enfrente al Real Madrid. El entrenador Carlos Ancelotti, que regresó al club para liderar esta nueva era, ha sido clave en ingresar a Mbappé en el sistema de juego del Madrid. Bajo su mando, el equipo ha adoptado un estilo de juego rápido, vertical, letal, diseñado para maximizar las fortalezas de sus estrellas. Ancelotti ha elogiado públicamente a Mbappé por su disposición para trabajar en el equipo. Mbappé por su disposición.